Lamentablemente siguen ocurriendo episodios de este tipo, Elena. Pues sí, un nuevo capítulo de tantos también que les hemos contado aquí en Conecta Canarias, en un partido de cadetes. Vean. Ocurría ayer en Santa Cruz de Tenerife, en un partido de cadetes, como decimos, entre el Valleseco y el César Casariego. El ambiente entre ambas aficiones comenzó a tensarse al ser expulsado el entrenador de este último y supuestamente se habría quedado en el campo a pesar de las indicaciones del colegiado. Pero no solo quedó ahí, lo están viendo en esas imágenes, invasión del campo y agresión entre los propios jugadores. Como decimos, un capítulo más de violencia en el ámbito del fútbol base en Canarias. El lamentable espectáculo del fútbol base Canario, entre el Valleseco y el César Casariego, no es un caso aislado. ¿Qué pasa ahí? El pasado mes de febrero, el partido regional preferente entre la Unión Deportiva La Palma y el Fuencaliente acabó a golpe. Adiós. Parte de la grada bajó, mientras otra se quedaba estupefacta ante lo ocurrido. Pero ahí no queda la cosa. ¡Oye! ¡Oye! El banquillo del campo municipal Las Palmitas fue testigo al arranque de temporada de un hecho de lesnable. ¡Oye! ¿Pero qué pasa ahí? Durante un cruce de palabras entre los dos cuerpos técnicos, un miembro de uno de los equipos agrede a otro. Fueron los padres quienes mediaron para evitar que la situación se descontrolara, como ocurrió el pasado noviembre en Arinaga. ¡Oye! Una batalla campal al finalizar el encuentro que incluyó a jugadores, espectadores y obligó a la policía local a actuar. ¿La razón? Un corte de mangas de uno de los jugadores a la afición del equipo local. Violencia de los más pequeños, pero también de los padres. ¿Por qué asistimos a este espectáculo lamentable? ¿Se trata de un problema de base? Y nadie mejor para hablarnos de este tema que precisamente una persona que ha estado durante muchos años ahí en el campo, donde se producen ese tipo de incidentes, en la grada y en el campo en particular. Manuel Pérez Lima es exárbitro. Manuel, buenas tardes y gracias por atendernos. ¿No se escucha, Manuel? A ver, ahora. No se escucha, ¿verdad? A ver si no se escucha. Nosotros le vemos y le escuchamos. Bueno, parece ser que... Bueno, vamos a intentar retomar en todo caso, retomar esa videollamada, pero tremendas las imágenes que hemos visto, Elena. Desde luego, porque además no solo se produce entre los aficionados y en este caso entre los propios jugadores, que eran niños cadetes de 14, 15 años, sino los propios padres, como decimos, los aficionados, también el propio entrenador que supuestamente habría instado a la afición a insultar al árbitro, al trío arbitral, porque le acababan de expulsar en ese momento, lo veíamos en esas imágenes. Y que no es la primera vez que ocurre. Bueno, es que es un episodio que se repite continuamente en Canarias, diríamos, podríamos llegar a decir que es un fenómeno la violencia en el fútbol, base lamentablemente en las islas. Resulta especialmente lamentable además cuando se produce efectivamente entre niños, ya entre adultos es lógicamente desagradable de ver, pero cuando además se trata de padres que van a ver a sus hijos jugar al fútbol y que no tienen inconveniente en formar un escándalo en la grada, desde luego es para plantearse que es lo que está ocurriendo. Manuel Pérez Lima, ex árbitro de nuevo, ahora creo que si no se escucha usted. Buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes a ustedes por acordarse de uno y por dar visibilidad a todas estas cosas. Gracias. Primero que nada, bueno, usted evidentemente ha sido árbitro durante muchos años, nos imaginamos que circunstancias como esta que estamos mostrando, pues ha sido usted testigo de más de una. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia entre ahora y hace unos años atrás. Hace unos años atrás al fútbol base no pasaba nada, no había problema en el fútbol base. Los problemas sucedían en lo que era el fútbol regional, lo que pasa es que en la actualidad ha aumentado la violencia, pero en el fútbol base, cosa que no se entiende porque realmente no tiene lógica la violencia en el fútbol base. Y es donde están sucediendo todos los problemas. Antiguamente era en el fútbol regional y ahora nos encontramos con problemas en la base, cosa que no tiene sentido porque la base es para formar a los niños y a las niñas y no para este tipo de actitudes que estamos viendo semana tras semana. Claro, los valores del deporte y sobre todo lo que comentaba usted, que es que no se entiende tampoco con la gran cantidad de campañas que existen, con los mensajes reiterados por parte de las federaciones diciendo, oye, pero es que tenemos que acabar con la violencia de una vez en el deporte en general. El tema es que normalmente no buscamos donde tenemos que buscar. El problema es que las federaciones, los clubes están obsesionados con la competición. Tenemos que revisar el sistema de competición. Tenemos que revisar el sistema de arbitraje base. Y ahí empezamos a trabajar. Pero no se está haciendo así. Estamos buscando siempre culpables. No culpables los padres, culpables las madres, culpables los clubes, culpables los entrenadores, culpables la federación. No. Tenemos que parar y tenemos que buscar el otro lado. Y para mí, desde mi punto de vista, tenemos que revisar el sistema de competición. Revisar el sistema de arbitraje en base. Y cambiamos totalmente de situación si queremos evitar este tipo de problemas. Esto es sencillo. Si siembra cole, recoges cole. Si quieres recoger lechuga, tienes que sembrar lechuga. Si queremos recoger deportividad, educación y buenos valores, tendremos que cambiar de rumbo. Y yo creo que la solución está en cambiar de rumbo. Manuel, no tenemos que, desde luego, olvidar que son padres. Son el ejemplo de esos hijos. Son los que deben inculcarles, precisamente, que la violencia no puede estar nunca en ningún lugar, tampoco en el deporte. Y que, sin embargo, al final son los grandes responsables de todo lo que está ocurriendo. El fútbol es diferente. El fútbol no se puede comparar con otro deporte. ¿Por qué? Por mil cosas. Entre ellas, la más peligrosa de todas es la posibilidad de ganar mucho dinero y ganarse la vida jugando fútbol. Las grandes estrellas. La forma de vender el producto del fútbol, que es a través de lo que estamos viendo. Los jugadores con grandes coches, grandes casas. Entonces, hay una forma de vender este producto que está siendo malentendida por parte de los amantes y aficionados a este deporte. Por lo tanto, el fútbol tiene una forma diferente de entenderse. Pero en la base tenemos que cambiar. Si queremos, se puede cambiar. Es fácil. Solamente hay que hacer cuatro cosas, retocar cuatro cosas y se cambian. Pero ahora no hay interés ni por parte de la política, ni por parte de las federaciones, ni por parte de los clubes, ni por parte de nadie. Queremos cambiar, pues vamos a cambiarla, pero haciendo las cosas de manera correcta y haciendo que el fútbol sea un deporte para educar. Pero no un deporte para vender la moto de que van a vivir profesionalmente de eso. Solamente llega el 1%. Precisamente, Manuel, precisamente nos vamos a quedar con ese mensaje. Que cale a uno de las familias que nos están viendo porque es lo más importante esa educación. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Nada, gracias a ustedes por dar visibilidad a esto. Si no, es imposible. Así que les animo a seguir porque somos los únicos que dan visibilidad. Felicidades y gracias por acordarse y dar esta visibilidad. A ver si los padres y las madres empiezan a cambiar también de actitud. Gracias a usted. Seguiremos muy pendientes, de hecho, en Conecta Canarias.